viene la nevada pero ni la nevada va a detener el expreso deportivo buenas noches señores lunes lunes buenas noches desde ya estamos arrancando este expreso deportivo o expreso deportivo y el primero que se va a conectar va a ser nada más y nada menos que en miami no hay nieve así que no me puedo dar la excusa de que miami va a nevar ay no la dios señores buenas noches arrancamos este expreso deportivo desde miami hasta nueva york o de nueva york hasta miami como usted lo quiera decir pero estamos listos ya en vivo señores 8 de la noche dicen que va a nevar fuerte en nueva york a partir de las 10 así que esperamos la nevada sabrosa sufre no 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 al contrario estoy sufriendo de que ya se va a terminar el invierno porque no hay algo más hermoso que la nieve definitivamente pero bueno jorgito hoy llegó temprano así que vamos a celebrar señores porque arranca el expreso deportivo jorge ebro buenas noches cómo está ahorita buenas noches para ti octavio y buenas noches para la gente buena la buena costumbre no se pierden y la buena costumbre es que octavio y yo por encima de cualquier diferencia y tenemos muchas somos hermanos en el periodismo en manos de la vida y aquí estamos para estar con ustedes esta casi hora que siempre le dedicamos todos los lunes lo más grande con lo más grande y lo más grande es octavio sequera y gorrito euro somos grandes de mentira porque somos grandes para servirlo a ustedes así es así es agradecemos a la gente que se va conectando abrazo a héctor alejandro saúl barat javier ojeda carlos fernández más adelante va llegando más gente recuerden que bueno vamos a ir compartiendo el vídeo y poco a poco sumar a todos ustedes desde ya arrancando el expreso deportivo y nos obliga porque la noticia nos lleva a arrancar este expreso deportivo con boxeo porque la semana pasada yo había dicho que a veces nosotros y yo me considero de miami todavía independientemente yo me considero de miami a veces nos encerramos en una burbuja en miami y pensamos que como dice la canción de ahorita recuérdame el nombre del artista carlos como carlos no hay nada como miami como se llama la carlos oliva carlos oliva exactamente como dice la canción de don carlos no hay nada como miami y entonces de repente nos creemos el cuento ese porque pensamos que realmente somos la cuna del boxeo pensamos que tenemos a los mejores boxeadores y ni siquiera estoy hablando ahora de nacionalidad yo hablando del boxeador de miami boxeadores que entrenan en miami boxeadores que pelean aunque sea poco pero pelean en miami boxeadores que son de miami como hemos visto recientemente ahora se cae del pedestal rancés bartelemi y te voy a ser sincero jorge no sé contra quién iba a pelear es decir me sé el nombre cualquiera puede meterse en google y el nombre del rival perfecto eso estamos de acuerdo pero yo no conocía al rival de rancés bartelemi obviamente tú sí tú sigues el boxeo y estoy de acuerdo pero un fanático casual un fanático de momento que vive en miami que vive en miami y que sigue los boxeadores de miami me va a decir a mí que pensaba que la derrota de rancés bartelemi iba a ser tan penosa tan horrible como pasó con zullivan como para saber que yo octavio y ahí de tomo la palabra quiero hacer varios puntos en esto del boxeo cubano primero estoy preparando un trabajo porque acabo de hablar con bartelemi hace unas horas y él me dice una cosa que es increíble y que no tiene pruebas pero que da lugar a dudas este hombre que el relic este vilo ruso que la había enfrentado en mayo pasado en mayo pasado que el relic tiró unos 500 y tantos golpes en esta ocasión relic tiró casi 1300 golpes es una cosa increíble él me reconoce y lo va a leer cuando se publica la nota ok él me reconoce que desde el principio él se dedicó a sobrevivir porque él se dio cuenta que estaba enfrentando a una máquina que el boxeador que él había conocido meses atrás en la primera entrega era muy diferente a este boxeador y que para él es muy sospechoso por ejemplo que en la velada en la pelea de mike garcía contra serguelipines hubo varios dopajes varias pruebas que en su pelea no ocurrieron y él dice ok aquella pelea era por título del mundo y la mía era por título del mundo yo esperaba que hubiera un tipo porque en la primera pelea entre los dos si hubo controles antidopaje en este no hubo ojo yo tampoco tengo las pruebas no estoy diciendo que estaba dopado el ruso yo lo que sí digo como él que el ruso fue tan 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 superior que fue muy superior a la versión del ruso en la primera entrega pero bueno eso aparte yo creo que lo que pasa también es que hemos vivido muchas derrotas en muy poco tiempo si tomas en cuenta la derrota de guillermo redondeado en diciembre han pasado menos de tres meses exactamente en todas estas derrotas y nos parece que se nos viene un mundo encima tal vez hubiera pasado una cada seis meses hubiera visto se hubiera visto de una forma diferente esto ok lo otro es que mis compatriotas también son muy resultadistas y tú lo sabes cuando alguien gana nos montamos en el carro vamos a hasta el fin del mundo pero cuando alguien pierde es muy fácil bajarnos es muy fácil abandonar yo no creo que sea el momento de abandonar a estos boxeadores que si bien han tenido un momento horrible porque no hay otra palabra horrible todavía pueden hacer algo todavía tienen que intentar algo Bartilemy tiene 27 años Bartilemy esta es su primera derrota es su primera derrota yo pienso que la otra pelea fue o empate o derrota pero esta es su primera derrota oficial pero no es el fin del mundo tampoco como yo veo a veces un mensaje derrotista de todos los cubanos veo un mensaje bastante negativo hay que ver las cosas con un perfil más tranquilo más relajado pero sin duda es un momento muy complicado para la producción cubana estamos atrás por ejemplo de guillermo redondeado guillermo redondeado para mí que todavía le da pena no quiere hablar públicamente queremos saber cuáles son los planes vamos posiblemente hablaremos mañana o pasado con 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 ortiz para ver cuáles son los planes de ortiz te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa ortiz tiene ahora posiblemente más chances que antes antes ortiz era una figura pero gustó pero gustó semidesconocida también creo que zulean barrera aunque lo tiene más difícil tiene algo por hacer todavía en el boxeo 36 años mientras más alta es la división más viejo puede ser el boxeador y creo que rigondeado lo que pasa que rigondeado tiene que asociarse con la gente correcta en la 122 libras para volver a ser el número uno de esa división jorge ese y no ojo que no es un discurso pero ese análisis de rigondeado de rigo de que tiene que asociarse con la gente correcta lo venimos comentando desde los tiempos de gary high desde los tiempos de gary high veníamos diciendo que rigondeo necesitaba una asesoría correcta para que le dieran peleas porque iba a tener o iba a suceder lo que realmente después pasó que era que así como yo tengo estas pelotas en la pared así iba a pegar rigondeo los cinturones de campeones y lamentablemente eso es lo que le pasó a rigo se estancó llegó su gran momento maestro square garden le gana al boxeador del año de esa de ese momento en el escenario grande en la capital del mundo le gana y le da una paliza a nonito donero que pasó después creo que cuatro o cinco meses sin pelear eso no pasa con ningún otro boxeador yo tengo un par de preguntas y la primera tiene que ver con con cómo convencer cuáles son las esperanzas que tiene el próximo o digamos el fanático el boxeador cubano un abrazo yordano carbono un abrazo alejandro puerto un abrazo al diante izquierdo padrón poco a poco vamos a ir leyendo los comentarios sigan compartiendo esta es la hora para que nosotros analicemos y yo creo que leí un comentario por ejemplo creo que es alejandro puerto diciendo que hay que ser profesionales tal parece que los boxeadores cubanos no son profesionales y si son profesionales a lo mejor no tienen un estilo que gusta hoy mismo hoy mismo por ejemplo hoy que brook hablando horrores del ara que el brook que fue un gran un gran boxeador en los vueltas diciendo que el ara es un aburrido que él no quiere enfrentarse al ara que no le trae nada tampoco es así el discurso yo no estoy diciendo no no pero hay toda una cosa negativa hay toda una cosa negativa y creo que tú también eres parte de eso jorge 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 es la realidad es la realidad no no caigamos la cosa negativa no es una cosa negativa es una realidad perdieron y perdieron mal perdieron mal salvo ortiz no hicieron nada bueno a ver yo creo por ejemplo creo que que el equipo de rigondio equivocó la estrategia con el basilio machenco es muy fácil también hablar debajo de bajo el brazo yo sé pero el equipo el equipo de rigondiado equivocó la táctica con el machenco creo por ejemplo que barrera subestimó en parte a su oponente creo que luís ortiz o es capaz hay que ir uno por uno hay que ir uno por uno viendo todo esto pero tampoco es el fin del mundo como algunos de mis compatriotas lo quieren presentar tampoco es incluso hasta ofensas contra los boxeadores no 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 muchas veces han perdido una o dos peleas una o dos peleas tampoco es que es el fin de una era para mí el fin de una era para mí viene ahora para mí viene ahora jordan y jugadas para mí ahora todavía arísland y lara le puede quedar todavía pero este es el fin de una era yo no creo que vayamos a ver más nunca una buena pelea de rigondos no creo que vayamos a ver una buena pelea una buena pelea de las que vimos de zulivan barrera no creo que vayamos a ver una muy buena pelea de rance bartelemi porque lamentablemente no ojo rance bartelemi en miami en el américa neerland sabrina yo recuerdo aquel episodio controversial contra el dominicano que tú me ayudarás con el nombre correga méndez el apellido argenis méndez y hubo controversia en ese momento una vez en una pelea que tú fuiste a cubrir allá mismo en miami recuerdo que empató con con un boxeador no tenía apellido rarísimo que recuerdo que lo hiciste en la la nota saliendo pues ahí y tú mismo dijiste y tú mismo dijiste que esa pelea la había ganado el rival y que bartelemi no había demostrado lo que puede ser ah puede venir jan bartelemi el hobby es decir yo creo que ya es momento de pasar una página y la pregunta que tengo contigo y para para compartirla con con toda la gente gracias que se sigan conectando la pregunta que tengo se puede comparar el fin de este ciclo al fin del ciclo del boxeo puertorriqueño estamos pasando lo mismo de cuba a lo que vivimos con puerto rico hace cinco seis esto es más complicado esto es más complicado yo creo quiero hacerlo un poco en los 90 aquí hubo el llamado team freedom el llamado team freedom encabezado por joel casamayor mario ribarren hubo ahí unos cuantos boxeadores buenos a felix de sí en fin hubo varios boxeadores ahí en ese grupo de los 90 ese grupo pasó y parecía que se acabó el fin del mundo se retiró joel casamayor se acabó el bolso de cubano después se abrió un periodo nuevo tú recordarás cuando llegaron de golpe juntos llegaron gamboa gamboa sí y y y el hermano cuando llegaron esos tres campeones olímpicos vuelve a abrirse otro ciclo en el boxeo cubano hoy ese ciclo como tú bien dices ahí si te doy la razón está culminando porque bueno solí ya no pelea gamboa tiene 35 años sulyban tiene 36 y tiene 38 38 también dice que tiene el chacarri bondeado en fin los que no están ya de salida están saliendo con completo y eso es cierto o sea que le puede quedar a king conti dos años que le puede quedar a sulyban barrera dos años jordani juárez tiene 34 le puede quedar dos años tres años en fin ese ciclo va terminando y como bien tú dices hay un grupo de jóvenes nuevos por ejemplo yo quiero ver quisiera ver y creo que va a pasar porque la próxima semana vamos a tener noticias sobre eso hay un cubano que se llama y los barrios duperher que es muy bueno lo he visto haciendo cuanteo es muy bueno ahora por cierto hoy hoy Cuba confirmó nosotros vimos la primicia en el general Cuba confirmó que Giovanni Jargilagos doble campeón mundial se quedó se escapó de una delegación en Tijuana estaría estaría en términos de cruzar la frontera vamos a ver qué pasa yo creo que es un muchacho que tiene cosas buenas y cosas por pulir todavía no digo que va a ser un fenómeno que se va a hacer un campeón mundial profesional pero tiene 21 años y es una figura nueva está Neslan Machado como tú decías está Jairon Sogarra está Jorge Romero hay que ver ahora lo cierto es que ninguno de los que está ahora tiene el pedigrí de aquellos que fueron campeones olímpicos y campeones mundiales pero eso no es malo Jorge eso no es malo ¿sabes por qué? y rápidamente me exceden un abrazo Ariel García Ricardo Montes de Oca eso no es malo Jorge eso no es necesariamente algo malo porque son estos boxeadores los que entonces ese pedigrí lo van construyendo de inmediato en el boxeo profesional porque hablamos de pedigrí por ejemplo de Rigón de Ox antes de que ganara sus títulos mundiales su pedigrí era netamente olímpico su pedigrí era netamente en el boxeo amateur entonces ellos tuvieron que hacer ese palmarés esa carrera esa estadística todos lo tuvieron que hacer igual de cero entonces yo no creo que sea necesariamente malo que estos jóvenes que están arrancando desde muy corta edad en Miami a nivel profesional puedan entonces construir ese pedigrí ya vendrán los títulos ya vendrán las peleas pero ahora sí una cosa que preocupa muchísimo preocupa mucho ¿cómo van a recibir estas oportunidades? y te lo llevo un momentito el béisbol se habló de que los peloteros cubanos se pusieron de moda ahora mismo no voy a irme ni cuando el Duque ni el Iván Herano se habló que había un boom de peloteros cubanos desde Céspedes desde Chapman y entonces todos los equipos querían firmar cubanos ok vamos al boxeo el boom del boxeador cubano de alguna u otra forma va a incidir en la generación de relevo entonces ¿cómo esta nueva generación va a poder tener oportunidad si el estado de adelante lamentablemente está pasando por un momento muy difícil? si es complicado es complicado porque el boxeo o sea yo siento yo siento que hay hay una invasión ex soviética tremenda que están ocupando incluso plazas de los mexicanos yo siento y ahí si te lo doy la razón yo creo que son boxeadores de la antigua república soviética y hablo de ucranianos biorrusos casados uzbeko aquí mismo el mono fernández el entrenador cubano tiene varios de la antigua república soviética tiene más hambre pienso yo que tiene más hambre tiene más deseo eso no se puede negar y hay un espacio que para el boxeador cubano va quedando muy reducido el pedigrí el pedigrí como tú dices de alguna forma te lastraba porque ya venías con 300 peleas amateur y era muy difícil cambiar pero también el pedigrí te ayudaba por eso es que he redondeado solamente con 8 peleas a una discusión de un título del mundo este grupo de jóvenes que ahora que viene aquí va a tener que pulirla va a tener que pasarla más duro va a pasar más trabajo pero tal vez llegue más curtido al momento grande entonces hay que verlo de una forma puntual uno por uno y no como un movimiento lo que pasa es que vimos un movimiento y pensamos que iba a haber cosas importantes pero no ha sido así vamos a ver unos cuantos mensajes Octavio por supuesto que sí Jordan Nodal dice hablen de pelota los peloteros son mejores que boxeadores Glenda Hernández se suma Alejandro Puerto allí la cosa Gerardo Peña monta que se va al expreso Leandro Soto se conecta Jordan Nodal ya lo leí perdón Ariel García mira como llega Lara aunque no le gusta mucho pero llega bien preparado físicamente y por acá Ernesto Ruiz Faxas dice coincido contigo Jorge no creo que sea el fin de nada es el inicio de tomar aire y seguir llevando los boxeadores cubanos a otro plano Cuba siempre en todas las épocas tuvo boxeadores señores para cerrar aquí Jorge Ebro comentario final de boxeo que viene el boxeo en los próximos días bueno yo creo que lo más importante es la pelea del 7 de abril entre Erislandi Lara y Jarek Hoare una pelea muy interesante es cierto que Lara en sus últimas demostraciones no ha estado atractivo yo no creo que sea si ni siquiera 50% de culpa de Lara porque hemos visto unos rivales horribles si creo que ha sido culpa de los equipos de Lara poder seleccionar estos rivales pero ahora si viene un oponente digno ahora viene un oponente que es campeón va a haber una unificación en juego este Jarek Hoare está hablando por los codos dice que va a ser el primero que va a noquear a Lara y está bien que hable porque eso vende la pelea la pelea va a ser en el Hard Rock Light en Las Vegas Dios mediante vamos a estar por allá cubriendo esta pelea y también por ahí viene la pelea de Anthony Joshua con Joseph Parker pelea título mundial en los pesos completos muy interesante señores vienen peleas muy buenas se está confirmando el tema de Pacquiao con Lucas Matiz se está confirmando el tema de Linares contra Lomachenko en fin muchísimas cosas que vienen ya a confirmarse en los próximos meses pero vamos a hablar ahora de pelota vamos a hablar de pelota y deja toda la trafernalia esa que señores es increíble el aplauso que le dieron el domingo ayer como lo dieron ayer compadre increíble señores hablemos de bengol de grandes ligas abrazos a todos a ver un abrazo como ven Alex mis días esta temporada con Toronto acabará de establecerse ojalá vamos a ver Víctor Mazocas se escribe se conecta perdón Alex Matas abrazo Alex mi hermano chileno este tremendo hermano chileno que tengo aquí Alex Matas y por supuesto que vamos a hablar de fútbol más adelante Chile una selección que bueno no va al mundial pero tiene buenos pregunta Marquinhos Aguirre vamos a hablar más adelante oh sí 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 parece ser que están haciendo fiesta ahora porque perdió LeBron James ayer contra ayer no ayer no ha perdido 6 de 10 hermano ya llega la post temporada cálmense cálmense pero bueno vamos con el vingol vamos con el vingol vamos con el vingol porque hoy cuál es el boom cuál es lo que tienen ustedes allá en Miami que andan celebrando el sprint training como si fuera la serie mundial los campeones del sprint training es decir los Miami Mar le han ganado 10 juegos y es que ahora viene la potencia que me están vendiendo a mí que si Luis Brisson Brisson tiene el pelotero de 5 herramientas ¿qué? ¿qué? hermano ese picheo ese picheo no es una rotación abridora ni en un equipo de esos gol malo y entonces ahora no tiene bien complicado bien complicado o sea ha lucido bien el equipo dentro de lo posible y es primavera es primavera yo lo sé es primavera pero no ha lucido bien yo lo que sí veo que los chamacos están echando el resto para buscar ese puesto me parece que claro eso es todo sí tú sabes y creo que esto es bueno en el sentido de establecer una ética de trabajo ojo yo no digo que antes no lo hubiera pero yo creo que cuando yo hablo de ética hablo de ética a todos los niveles de la franquicia y a veces pasaba yo no quiero hablar de casos concretos pero yo vi algunas indisciplinas vi algunas cosas que no me gustaron otras cosas que no se manejaron bien posiblemente ahora Jeter a pesar de los pesares traiga una disciplina que se echaba en falta en otros momentos y creo que por ahora mira dentro después de toda esta tormenta que ha pasado yo creo que que es algo positivo a estos chamacos echando el resto no queda otra yo tengo que agarrarme a un trago hirviendo tengo que agarrarme a algo Octavio es que se creen ustedes mismos en las mentiras se están creyendo en las mentiras mira Alejandro Soto lo que escribe ya viste a Brinson jugar claro que lo vi claro que lo vi yo estoy con Ernesto Rinsa me están vendiendo no esperamos nada o sea no esperamos nada pero si esperamos una entrega total de estos jóvenes esperamos que como decimos en nuestra tierra se comen la pelota esperamos que salgan a competir yo creo que el gran problema de este equipo de los Marlins es el picheo lo fue el año pasado con tremenda ofensiva porque la ofensiva de los Marlins el año pasado fue la quinta mejor en la liga nacional los Marlins producían casi cinco carreras por juego tenían el mejor outfield en términos de producción ofensiva pero el picheo no acompañó y creo que sigue habiendo problemas con este picheo aquí hay una cosa por ejemplo Octavio hoy acaba de firmar llega Arrieta con los Phillies ok aquí el público decía ese es el equipo que va a mandar a los Marlins al sótano de la división porque esa era la esperanza que yo veía yo venía en esa división del este pero ese equipo mira para que tú veas lo que son procesos ese equipo tiene un as ese equipo tiene algo de donde partir los Marlins no tienen esto no tienen un punto de partida o lo tiene Jorge no yo entiendo los Marlins están ahora mismo en cero están en cero y tienen que empezar a levantar mira que buena toda Jordano Gamora Luis Bristone es el cuarto con mejor promedio en el sprint training claro es sprint training no hay que volver es sprint training perfecto fue líder honronero en el sprint training fue un año horrible pero lo debutó en el 2003 yo sé mira voy a lo que dice Néstor Ruiz Faxa voy a lo que dice Néstor Ruiz faltan dos pitchers esto completa al menos ganan 50 juegos no solamente eso cuántos pitchers por eso te puse el término de Diego Arrieta hay una cantidad de lanzadores que han firmado por ganga por ejemplo estamos hablando que Jason Vargas ha firmado por 4 millones estamos hablando Lance Lee firmó por nada ahorita Lance Lee firmó por nada yo creo que desde algún punto de vista la gente tenía algo de razón cuando la gente decía antes de que votaran a Stanton la gente decía ¿por qué no buscan dos lanzadores más? este equipo está a dos lanzadores a unidores de competir pero ya Jeter tenía su curso predestinado ya Jeter tenía en su mente lo que él quería y en su mente lo que él quería era reducir la nómina a 90 millones fuera lo que fuera porque ya sabemos que el plan Wolverine este ya estaba en práctica pero si Jeter hubiera venido con otra visión Octavio si Jeter hubiera venido a sumar en vez de sustraer hubieran encontrado dos lanzadores baratos si ellos hubieran querido hubieran encontrado dos lanzadores baratos sin problema ninguno porque esos lanzadores han firmado como se dice en inglés por maní por pinos han firmado pero ya él no quería ya en su mente lo que él quería era salir de esta gente y salió esta gente salió de Osuna salió de Gordon salió de Yelish y no ha tomado nada ojo no no porque tú le estás cayendo a Jeter tú le estás cayendo a Jeter más que con el corazón que con otra cosa ese coño no pero es la verdad están ahí esos dos piches esos dos piches estaban ahí baratos sentados esperando y desesperados desesperados porque no estaban firmando ¿cuál es la gana? no pero es que porque no habían firmado Jorge no habían firmado sencillamente porque no porque querían ganar 100 millones de contratos porque el mismo el mismo perfectamente Octavio perfectamente los Marlins lo único que tenían que hacer era sentarse a esperar a que el precio bajara sí el precio bajara pero mientras ellos esperan el mismo pelotero lo iba a tener a los Marlins como una última opción o es que tú me vas a decir a mí que los Marlins iban a ser un mercado atractivo tú me vas a decir a mí que le llega una oferta a Lance Lynn o le llega una oferta a Jason Vargas por Kansas City por Detroit olvídate pero le llega una oferta por Cleveland le llega una oferta por Houston y tú me vas a decir a mí honestamente que van a escoger a los Marlins Jorge por favor en un momento en un momento de desesperación si tú no tienes trabajo y tú gracias a Dios que tienes trabajo pero si tú no tienes trabajo lo primero que te pasa con el delante tú lo coges lo coges si pero es que estamos hablando de tipos que ya tienen una noción de lo que la gente le está pidiendo es decir tú me vas a decir a mí que no podemos caernos y vamos a comernos la mentira de que Jake Arrieta estaba asustado no caigamos en ese cuento porque Jake Arrieta sabe a ver yo creo que ahí había dos lanzadores que no estaban a favor Jake Arrieta Jake Arrieta y Alex Copp porque Alex Copp sí 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 pero todavía Alex Copp todavía está buscando trabajo en el caso de Alex Copp todavía está buscando trabajo ahora Jake Arrieta no nos engañemos no iba a ir a los Marlins no iba a ir a los Marlins porque Jake Arrieta no iba a aceptar el contrato o cualquier oferta que iban a hacer los Marlins en eso no me los voy a comer Jake Arrieta no iba a ir a los Marlins Octavio Octavio yo hablo de lanzadores yo digo que había había una docena o más de lanzadores desesperados sin trabajo y algunos no firmados por nada firmados por nada los hubiera importado venir a los Marlins que a la conchinchina pero lo que pasa es que los Marlins ni siquiera miraron para allá ni miraron para allá bueno oye porque es que entonces ven acá ya porque estoy tratando de entender si tú quieres hacer la reconstrucción si estás hablando de que el contrato de Stanton es malo si estás hablando de que el Cristian Yelich no quiere seguir en la organización y tú quieres depurar la casa entonces ¿cómo vas a depurar la casa metiéndote con peloteros que no quieren jugar allí? ¿y cómo vas a depurar la casa con peloteros que no querían jugar? ese es el tema de los caminos ese es el tema de los caminos tú hablas de depurar la casa bueno yo creo que él tenía ya desde el principio en mente depurar la casa pero si lo hubiera digo que si lo hubiera venido con otra visión de sumar en vez de quitar ahí estaban las piezas esperando esperando de verdad que a mí me sorprende porque tú estás poniendo la confianza de los Marlins en lanzadores buenos pero no lanzadores que van a llevar a un equipo pero Octavio si tú tienes la quinta mejor a ver aguanta aguanta si tú tienes la quinta mejor ofensiva de la Liga Nacional y tú Aureña y Strayley le sumas de lanzadores no estrella del pelotón del pelotón quién sabe quién sabe hoy en día hoy en día Filadelfia con Jake Arrieta no va a dar tabla en serio no está mejor que los Marlins por eso hoy los Marlins son los peores de los peores ok vamos a ver una cosa pensando ok a ver y qué hacen los Yankees a ver perdóname qué hacen los Yankees no les aguanta tienen que buscar a Nick Walker también papá no hay segunda base en ese equipo todavía no había una segunda base ¿cuándo le van a dar el chance a Greville Torres? no porque porque esa es la mentira tú crees que los Yankees son un equipo que van a estar probando un novato si los Yankees más bien uno de los horrores que hicieron fue no insistir por Manny Machado porque tienen el cuento de que este muchacho va a ser el Mickey Mantle del siglo XXI yo estoy demasiado molesto con la gerencia de los Yankees estoy sincero yo no me como el cuento ni de Andújar ni me como el cuento de Montgomery ni me como el cuento de Andújar va a ser bueno oye Andújar va a ser bueno papá le voy a decir una cosa los Yankees no se vienen a probar nadie porque con ese cuento de que hay que reforzar la grana ¿qué hace Greg Bird en los Yankees cuando pudieron pudo hacer primera pieza de cambio para traer a un Eric Hosmer ¿qué hace Greg Bird en los Yankees? nada nada ah pero el problema es que Greg Bird es barato y le vamos a pagar poquito y entonces hay que mantener porque ¿quiénes son los Yankees? no 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 aguanta 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 yo creo que Greg Bird el problema de Bird es la salud que le ha impedido pero si Greg Bird bueno eso decíamos Stanton salvando distancia Stanton nunca completó una temporada mira cuando completó una temporada mientras lo logró entonces yo creo yo creo que Greg Bird siendo zurdo le da balance a ese like no siendo zurdo yo si creo que el balance es la no yo no creo en tener cuatro derechos consecutivos yo creo que Greg Bird le da balance y le da cierta movilidad al manager para mover el like no ahora yo te digo y poco a poco voy leyendo mis mensajes gracias siga la gente compartiendo y conectándose ¿qué opinión merece? dice Marquinhos Aguirre ¿qué opinión merece? Mustaca volviendo a Kansas City por un salario súper barato ¿creen que ustedes que Mustaca se embarcó esperando mucho tiempo en firmar? sí y al parecer había un reporte de los angelinos de una oferta de 45 millones y el señor Scott Boras no la aceptó entonces por eso allí se le cae el negocio a My Mustacas Mustaca es un pelotero que firmó por un año Carlos González firmó por un año Jay Bruce regresa a los Mets qué desastre los Mets Octavio los dueños están ganando la batalla los dueños les han hecho una encerrona les han hecho una encerrona ilegal digo legal una encerrona donde no están rompiendo nada están aprovechando el sistema que ellos aprobaron en el convenio laboral y los están matando yo quiero ver el salario promedio este año en las mayores para que tú veas cómo ha bajado el salario promedio ok no 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 de acuerdo ahora lanzadores que estaban disponibles ok un abrazo un abrazo un abrazo también ok vamos a una cosa Jaime García un lanzador que pudo haber firmado con los Marlins está bien se va a ir a Toronto firmó Jaime García Wayne Miley Wayne Miley pudo haber firmado aquí Wayne Miley pero pero tú me dices firmó por 2.5 millones firmó por 2.5 millones pero son lanzadores que van a llevar a los Marlins a un siguiente nivel en esa división de los nacionales no es siguiente nivel pero son lanzadores que pueden ayudar a que la transición sea menos dura pueden ayudar a que el cambio hacia eso que quiere Jeter sea más potable pero ok tú estás viendo tú estás viendo esto desde el punto de vista de Jeter o tú estás viendo esto desde el punto de vista del fanático porque el fanático que nunca va al estadio porque eso es otra cosa el estadio siempre vacío parece un no 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 eso es así ese fanático lo que quiere es ganar porque Miami es resultadista hasta la pared del frente entonces ese fanático lo quiere es ganar el fanático que no va al estadio no se va a conversar con Jason Vargas responde responde Alejandro Krul no veo lo que dice Alejandro Krul a ver ya un segundo calienta Ebro que va a ser va a ser el tercer abridor de los Marlins va a ser el tercer abridor de los Marlins Jorito no me sorprendería no me sorprendería que tú fueras el tercer abridor de los Marlins dice yo se la compré a Alejandro Soto pero creo que mis nietos verán los resultados coincido coincido un equipo para los nietos de nosotros porque Ureña es el uno, dos, tres, cuatro y cinco cualquiera ok Ernesto a ver Miguel Deines abrazo a Miguel Deines a ver Donald Méndez tú también lo verás tranquilo que eso viene que es lo que viene ese equipo no nos engañemos yo apoyo a Jeter los Marlins llevan más de 15 años sin clasificar a los playoff bueno eso es lo que yo le estoy diciendo a Jorge pero lo que pasa es que a Jorge parece ser que se le olvidó quién es Derek Jeter un hombre que tiene así impregnado impregnado así así como un guante en la pelota el éxito ganador no, está bien pero no lamentablemente no dicen ustedes quién es Derek Jeter no confían en Derek Jeter dice que le dé suave que Severino me cayó la boca suave suave que mucho talento hay no coja cabeza no, yo no soy de los que va a defender talento joven no probado en los Yankees para probarse Cleveland para probarse los astros de Houston para probarse Cardenales no, bueno, no ni siquiera los Cardenales para probarse Washington nos preguntan nos preguntan Octavio ¿cuántos talentos en los Yankees? señores, son 27 títulos la grandeza no se prueba aquí me traes como hizo George St. Brainerd ¿sabes cuántas series mundiales ganaron con St. Brainerd? 7 7 series mundiales ¿cuántos talentos joven probó Derek Jeter Mariano Rivera y Andy Perry? ah, Bernie Williams perdón, se me olvidó ya está porque la gente que te diga Jorge la gente que te diga que la dinastía de los Yankees de los 90 fue formada en la granja es una gente que no conoce a ese equipo porque esa dinastía no se formó en la granja esa dinastía de Mariano Rivera no se formó en la granja Jorge esa dinastía tenía a Poloní a Mariano Duncan a Cecil Fielder esos fueron los Yankees que ganaron en el 96 eso no fue una dinastía formada en granja eso no me vengo por el cuento de la granja de acuerdo pero esta sí esta sí y esta sí con lo que tiene y con lo que viene porque esa Andújar que tú criticaste va a ser gran pelotero porque Cleve Torres va a ser gran pelotero porque los Yankees son el único equipo Octavio Octavio los Yankees el único equipo que tiene cinco jugadores entre los cien mejores prospectos de grandes días el único entonces nos preguntan ah nos preguntan de Escobar Octavio nos pregunta Jero Marlin y el cubano que se sabe de Junal Escobar Junal Escobar un cubano que tendría que estar en los Marlins 35 años y está esperando Escobar está en este grupo hay gente que pregunta si Escobar viene a los Marlins o no debería muy difícil muy difícil que venga Escobar tendría que venir por menos un millón fíjate por un millón debería te digo una cosa hablando ya que tú quieres experiencia en esa línea debería traer Junal Escobar encajaría perfectamente en esa alineación porque Martín Hospital Prado yo creo que ya vimos lo mejor de él ya Martín Hospital yo no creo que Martín Hospital vaya a seguir rindiendo en ese equipo y lamentablemente le pueden decir capitán le pueden decir lo que usted quiera pero lo cierto es que el tipo no da la talla la salud no acompaña a Martín Prado es una realidad pero bueno ese es el tema ese es el tema Martín tiene si no me equivoco tiene 35 ¿no? por ahí por ahí está es más o menos lo mismo que tiene Junal Escobar fíjate como pasa el tiempo yo no creo que el compromiso ahora a mí me sorprendió por ejemplo me sorprendió que firmaran a Cameron Mabin que tiene 31 me sorprendió porque yo yo no creo que Cameron Mabin sea ni un pelotero ya que pueda aportar mucho ni sea un mentor porque para ser mentor hay que tener ciertas características de liderazgo de maestría y yo no veo eso en Cameron Mabin yo no creo ojalá que me equivoque pero yo no veo a Escobar viniendo a Miami de verdad que no lo veo Donald Mendes dice que yo casi mato a Cashman porque no quiso cambiar a Severino te voy a decir una cosa Severino en el partido chiquitito el juego de Comodín contra los mechizos de Minnesota que pudieron haber quedado eliminado quedó un ridículo un tercio fue lo que lanzó por si acaso no 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 Octavio 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 no seas criminal no seas criminal porque a la hora chiquitita es cuando hay que responder y Severino fue un ridículo en ese partido un tercio un tercio en la postemporada crecieron Sanaka que no es ningún niño en la postemporada se creció sí sí Sabatia que tampoco es ningún niño pero Octavio 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 no 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 tú estás matando a Severino por lo que hizo en la serie de campeonatos tú lo estás matando no 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 espérate es que en la postemporada no rindió Jorge vamos a decir las cosas tuvo un año bueno por el juego de las estrellas perfecto pero no rindió en la postemporada un muchacho tan joven un muchacho tan joven no 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 lo que pasa es que estoy respondiendo porque parece que Donald Mendes me está vendiendo a mí como que Severino es un candidato al Sayon no 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 tú un año lo puede ser lo creo que lo puede ser claro claro bien está bien también vamos a ver cómo viene pregunta Alejandro Puerto que si cree que el uniforme de los Yankees le va a quedar grande a Giancarlo Stanton no sé no sé no sé porque se va a ponchar muchísimo claro que se va a ponchar muchísimo pero un fly a 315 de distancia en Yankee Stadium es un on run entonces con un fly con bases llenas esa pelota se va es un gran slam con que pegue 40 on runes la gente va a estar tranquila entonces se va a olvidar de los ponches pero insisto Giancarlo es tanto impredecible porque son esos peloteros que la salud los tiene que acompañar muchísimo muchísimo dice Rafael Octavio ahí lo van a poner de cuando en cuando de designado le van a dar chance de que se recupere sí está bien de acuerdo no lo que yo veo es que ok y Giancarlo no se puede poner como payasadas de los Yankees aunque con el manager que lamentablemente perdóname ¿cuándo Giancarlo ha sido payaso? ¿cuándo haya sido payaso? si le haces ejemplo de ser humano ¿cuándo ha sido esa payasada que tú dices o no la viste? ah no no la viste ok bueno yo te voy a decir tres veces cuando yo viste Giancarlo pasaba uno uno cuando agarró por ejemplo y se puso el ridículo a competir con Barry Bones y como Barry Bones le ganó se puso a llorar prácticamente prácticamente y le dio un berrinche un berrinche con la directiva de los marines que no que eso no se publicaba que no que eso no es así que ustedes quieren ok está bien perfecto no importa después no quiero seguir en los marines me cambian o me voy me cambian pelotero que haga ese tipo no importa no importa no importa no importa que eso no lo hagan